Y este ranchero de ojo de agua seco, el tipo de alimento, ¿qué tipo de alimento das? Estamos dando, fíjate que grano selecto, entre pelea y el red horse grano, puro grano, ese es una... ¿Yo, yo, no da mucho pellet? Sí, le doy un... dependiendo, cuando el gallo está un poco delgado, le metemos mitad y mitad, y cuando no, le damos tres cuartos grano, un cuarto pellet, que es el entre pelea de pulino. Yo estoy haciendo un grano, que traje una receta ya de Estados Unidos, de pellet y de grano, pellet y grano separado, te voy a traer unos costales para que lo cales, ya tú me dices qué tal te gustó. Bueno. También te voy a dejar una opción a laza para que lo cales. Dice aquí un amigo, ¿qué piensas de los japs? Es muy bueno. ¿Tienes japs? Eh, no, no tengo, pienso que no, todavía no los... ¿Tú no te gustan tanto? Realmente la persona que me envía los gallos no me los ha mandado, entonces por eso, pero he mirado algunos buenos. ¿Y ya tiene japs? No, no, no tiene, pero digo, hay unas personas que le he visto jugar y sí, se me hacen bien. A ver, un saludo a Francisco Ramírez, Andrés Pedregal, Ricardo García, Alberto Pérez, Leo Cidro Rodríguez, Juan Francisco, Jesús Enrique, José Luis Mata, Shaqui Ortiz, Rafael Conn, Corona, Francisco Vallejo, Johanna Agarrao, Ricardo Martín, José Lío Sánchez, Jorge García, Adal Escopel, Valentín Esquivel, Antonio López, Óscar Alfredo, Juan Barrera, saludo partido del Amfibio y el Volcán, Noé Surk, Nate Díaz, Manuel López, Billy Martínez, Agosto Rodríguez, Noel Domínguez, Iván Jesús Claudio, Par de la Merced y Daniela Salgado. Muchas gracias por saludos, compañeros. ¿Puede venir la gente a escoger aquí o no? Lo que pasa es que sí, yo he tenido pocos patrones y casi me tienen la confianza de yo escogerlos y llevárselos. O en algunas ocasiones me piden videos y les mando las topas y algo. Está bien. Fíjate, una de las cosas bonitas de estas entrevistas, yo quedaría para escuchar una entrevista de mi papá en paz y descanse o de mi abuelo, hablando de gallos porque mi abuelo era galleros. ¿Qué daría yo por escuchar una entrevista de mi papá en paz y descanse o de mi abuelo hablando de gallos? Esa entrevista es por eso, tú, tus hijos, tus nietos, tus viñetas. Eso queda para la historia, sí. O sea, la verdad es algo, yo me lleno mucho corazón cuando yo pienso eso. Y es de que ahora que fui a jugar para Guerrero, pasé a ver a mis hermanos, a mi pueblo. Un saludo para los de mi pueblo. Y mi hermano me estaba haciendo el comentario de que cuánto daría a mi padre, porque no le tocó verme con tantos gallos. Mi papá jugaba los compromisos de cinco peleas y cuidaba seis gallos, imagínate. Luego ponía a mi hermano. ¿Y con Jesús el hermano de tapar a un gallo? No, tenía un gallo pesado y luego decía, hijo, ¿cómo le hago? Porque el gallo amaneció arriba. El gallo dos quinientos, le pesaba dos seiscientos cincuenta. No, y tienes, inventando unas cosas, mi papá. Ponía a mi hermano, tenía un patio ahí donde cuidaba como este así de grande y lo ponía a corretear el gallo. A ver, nos estábamos platicando eso la semana pasada. Y luego lo ponía en un columpio, lo ponía en un columpio, que para rebajarlos. Y luego muchos que les ponía jabón en la parte de atrás y todo. Y es de lo que es muchas cosas cuando no tienes el conocimiento, ¿no? Ahora es bien sencillo, para mí se me hace muy sencillo bajar un gallo. Porque hay gallos que tienen la llaga, pero dura. ¿Qué trabajo te dijo, que es leche condensada? Leche deslatozada con avena, avena normal. ¿Pero avena con casca? Ojuelas, ojuelas. No, pero por ahí tengo un botecín. Ah, en la afuera, como la ohmio. Ahí esa.